En la punta del Tacora tengo un puñal escondido Para matar al bandido que se robó Millamito Abre la puerta y le grita me voy para la guerra del Chaco Abre la puerta y le grita me voy para la guerra del Chaco Para matar al bandido que se robó Millamito Con una rama de pino me voy a hacer una tranca Para matar al bandido que se robó Millamito Con una cuerda de hilo me voy a hacer una onda Con una cuerda de hilo me voy a hacer una onda Para matar al bandido que se robó Millamito Para matar al bandido que se robó Millamito Que se robó Millamito Para matar al bandido que se robó Millamito Abre la puerta neguita me voy para la guerra de Chaco, para matar al bandido que cerró mi chamito. El señor de la puerta negra se va a caer, pero no se va a caer. Se va a caer y se va a caer. Callao que me voy a buscar, Marito. ¿Vas? Guda y nosotros estábamos aquí... Estamos aquí... Con cámara, con cámara, con cámara Hijo yo, a la morrao Gracias por ver el video.